Mula de Prodeca, S-O-Z-5-14, va sin freno. Va sin freno el compañero, ay Dios mío, mete tu mano. Protégelo, señor. No da para parar el carro, señor, protégelo. Guárdalo, señor bendito, de un mal y peligro, señor. Ay, pues, puta, se le colgó la cura al compañero, señor. Eres grande y misericordioso, señor, guárdalo y protégelo de todo mal y peligro, Dios mío. Ay, le cogió el carro al compañero, bendito. Ay, bendito sea, señor. Ay, bendito sea, señor. Ay. Ay, bendito sea, señor, se volvió, bendito. Ay, señor, se mató el compañero, señor. Ay, bendito sea, 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 bend